Gracias, gracias público, gracias público por venir, muchas gracias, no me esperaba este recibimiento, así es que por esos aplausos muchas gracias, que todavía ni siquiera les cuento ningún chiste, muchas gracias a todos los que están por aquí, que es una escoba, un blog, una mesa, una silla, porque no hay nadie amigos, aquí detrás de la cámara no hay nadie, nada más que puse un audio para que crean que soy famoso, pero no, espero que se queden conmigo, les voy a contar unos chistes, así es que si no se ríen, pierden y si se van, también van a perder, así es que vamos a empezar con este chiste que dice que llega el patrón, llega el patrón, llega en su carrito nuevo, ahí lo estaciona enfrente y de repente el empleado lo ve y le dice, oiga jefe, trae carro nuevo, dice Aso, dijo carrazo que trae jefe, dice, así es, le dice el patrón, verdad, y este, y dice, y le dice el patrón, si este año trabajas sin descanso, le echas muchas ganas, trabajas de sola a sola así, de corrido todos los días, dijo, el próximo año me compro otro carro nuevo, le dice le dice el niño, le dice el niño a su papá, oye papá, que es una araña, y le dice el papá, ah mijo, dice, una araña, es un animal, es un depredador, dijo, muy venenoso, que este, asfixia a las presas, este, las asfixia, las atrapa, las mata, para poder comer, dijo, ah, dijo, y también este, se la pasa tejiendo, algo así más o menos como tu abuela, dijo, pero con más patas, me dice, me dice un amigo, me dice un amigo, oye, ya supiste que Juan se casó, dijo, a poco sí, le digo, sí, se casó, digo, oye, ni nos invitó ni nada, verdad, no, no nos invitó, dice, este, pero sabes qué, digo, se casó, este, con una arqueóloga, en serio, sí, dijo, dijo, porque nomás se casó, dijo, y se lo llevó a la ruina luego, luego, le dice el niño a su papá, este, oye papá, cuando ves a una muchacha bonita en la calle, qué es lo primero que ves, y le dice el papá, bueno hijo, yo cuando veo a una muchacha bonita en la calle, lo primero que veo es, que no me esté viendo tu mamá, por cierto, cambiando un poquito de, así, de chistes o así, de esos concursos que hacen en las televisiones del Miss Universo y todo eso, fíjense que ustedes como espectadores, no les parece muy, muy raro, así, de que, algo extraño, de que siempre, siempre que hacen el concurso de Miss Universo, siempre lo gana una persona de aquí, de la tierra.